A ese, ese no, tampoco, ese no, tampoco ese, tampoco ese, tampoco ese, tampoco ese, tampoco ese, tampoco este, tampoco este, tampoco este, y tampoco este, ninguno Recuerda que no le dije nada, es una basura eso, es una basura, ya no quieres a este, si verdad? Entonces no pares de dibujar, ya no grabes eso, porque eres fan de eso, así, ni siquiera elijas ese, le dejaste like, si no, no, si no le das like, entonces a la basura los juegos, si no, no lo van a querer los juegos, nunca más, nunca más Ustedes no quieren a este, hayan jugado en este, lo votaron y después escogieron otro y no les gustaban, y después eligieron a este que les gusta tanto y es caray, y juegan ahí, y ya, ahí se arregla todo, y ahí no les gusta ningún juego, ya, ya, adiós